hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo más aquí a su canal divo neos en esta ocasión es tengo un diseño para estas temporadas navideñas puesto que son colores rojos pero va a llevar un efecto holográfico en color rojo bueno la primera mezcla que les mostré es una de las que yo hice es el rosa chicle esa mezcla creo que no tengo vídeo y este es el cover de n a el alma de n a este y pues con esos dos vamos a estar creando este diseño espero que les guste que si lo quieren recrear creen lo comparto en este vídeo por favor para que más gente llegue a este canal y nos unamos y seamos mucha más la familia de divos neos aquí bueno aquí en el área de peral te pusimos la primera perla o en el borde libre como le quieran decir ustedes vamos a poner esta perla y esta perla la vamos a tratar de llevar hasta el número 7 como ya es de costumbre en mis vídeos yo hago los diseños del número 7 para que se los puedan apreciar un poquito mejor pero recuerden que ustedes pueden hacer estas uñas en cualquier tipo de tamaño de uñas desde el número 1 hasta el número del número 1 hasta en adelante pero pues para que los diseños estos se vean bonitos de perdida deben de ser como en el del número 4 al número del número 3 en adelante bueno como aquí están viendo estamos llevando el producto de lado a lado aplanando lo bien para que no nos queden muy anchos los laterales que nos queden así uniformes bonitos que no nos queden gruesos y recuerda también seguir las líneas o llevarte como un patrón así de las líneas para que te queden los faldones a la misma altura ya que eso me lo han estado preguntando varias chicas aquí en mis vídeos que cómo le hacen que para que los faldones les queden a la misma altura solamente se pueden llevar por la guía de referencia de las mismas líneas que traen las formas esculturales esas mismas líneas les van dando la forma de punta que ustedes quieren hacer como pueden ver esas de fantasíneos traen diferentes líneas hasta poder llegar a una línea estileto una almendra o la coffin o ya sea la cuadrada regular la cuadrada normal o regular ese es un tip para todas las personas que están empezando con las uñas acrílicas pero no es cultural o esculpidas como le quieran decir ustedes y pues bueno espero les haya respondido su pregunta chicas a todas aquellas que me han estado preguntando de cómo hacer para que los faldones les queden a la misma altura pues es así como la forma que les dije siguiendo la referencia de las mismas líneas de las formas esculturales o ya ustedes irse fijando en la altura de cada faldón hay que tener mucha práctica también hay que seguir practicando no crean que de la noche a la mañana vamos a lograr hacer las uñas esculturales perfectamente yo hasta de hoy en día todavía no me salen perfectamente pero pues ahí la llevamos espero y les gusten estos diseños les les gusta mi estructura de uñas ya hay muchas personas que que dicen que si les gustan este mi amiga carolina aguirre ella me nombró en un vídeo de ella muchas gracias amiga por nombrarme en tu vídeo por decir que mis vídeos te han ayudado bastante ya que tú eres una grande aquí en el mundo de las uñas y pues me da mucho mucho gusto que de mis vídeos te haya ayudado aunque sea un poquito saludos para ti carolina aguirre para mí mi amiguita mayitas neos para evelyn flores amiga ahora sí me acordé tu nombre evelyn flores para mi amiga de las creación neos para mi amiguita rose neos aunque ella ya no está subiendo ahorita vídeos está muy inactiva aquí en sus vídeos síganla de todos modos apoyen la de todos modos porque ella tiene unos vídeos muy muy bonitos muy instructivos y también tiene una buena estructura de uñas y muchos consejos a todas mis demás amiguitas que ahorita no recuerdo los nombres pero les quiero mandar muchos 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 saludos bendiciones muchos abrazos y besos y que en estas fiestas navideñas próximas se las pasen de lo más genial aquí pues con sus familias y en el calor de su hogar aquí como pueden ver estamos usando lo que es el cover de n a que les dije que es el almon algo así decía el bote o el frasco donde viene y como pueden ver hicimos toda la base del mismo tono eso es porque éste quería como mezclar o combinar esos dos tonos en este diseño puesto que se me hizo muy bonito y muy divertido aquí como pueden ver yo ya humedecí la base de este acrílico rosa para poder encapsular y que no me queden grumitos blancos solamente le voy a dar una encapsulada así ligera como pueden ver es la única perla que voy a poner puesto que la uña la traté de formar con la misma mezcla eso es cuando nosotros tenemos pues bastantita mezcla de ese color que no nos va a poder de que se nos gaste por decir como yo esta mezcla pues la hice yo sé cómo hacerla y todo no me no me duele tanto gastarme el color en formar la uña con la misma con el mismo tono es el pincel que les muestro aquí es el número 8 es el de frida calo lo que pasa es que el mango es negro porque como les dije en unos vídeos anteriores mordí el mango del otro soy de las personas que muer pues lo mordí porque por mañoso por no sé por mañoso lo mordí mis divas y pues ya tuve que acoplarle otro otro tapón porque después si no yo no podía usarlo ya y pues pues ya pues ya lo puse así quedó muy muy bonito se ve muy presentable hasta que me da gusto que lo haya mordido pero es el número 8 ya que también muchas de ustedes divas me lo han estado preguntando me lo han dicho que si cuál es el pincel o qué número yo uso de pincel uso el número 8 de frida calo a veces uso el número 12 de neo factory pero por lo regular yo uso el número 8 de frida calo para la tercera dimensión uso el número 5 que es el pure color o el número 2 que ese no tiene marca pero pues ustedes lo pueden conseguir aquí en la cajita de descripción yo como les les digo les decía dejo el link de la tienda donde yo voy a comprar los materiales donde yo me surto esa esa tienda hace envíos a todo méxico por si quieren checarlos y a ustedes ver precios y todo comparar y si gustan hacer sus pedidos yo solamente les paso el dato es el efecto holográfico en tono rojo que voy a estar utilizando y aquí les voy a mostrar la cajita que tengo donde venían todos estos todos estos efectos como pueden ver son creo que 10 efectos pero está muy padre ese que les pique les señale con el dedo es el efecto ada que voy a estar subiendo un vídeo con este efecto porque me lo han estado pidiendo también mucho y pues ya voy a poner al día disculpen por no haber subido vídeos estos tres días la verdad si me pasé de flojo de huevón flojo pues porque huevón se oye como muy feito de flojo pero es por decidir así que no es porque me haya pasado nada no es porque esté enfermo ni nada de eso bueno aparte de la nevada que nos dio pues también como que el acrílico ya en que estuve batallando en el en el vídeo anterior pero bueno aquí estamos aplicando este gel de fantasíneos que sirve para los para los efectos este gel no deja capita de inhibición deja es normal pero sirve muy bien para los efectos ustedes vean aquí y juzguen cómo es que yo lo aplico y no batallo en sí nada para aplicarlo como pueden ver con una esponjita esas que traen las los botacitos de pastilla de las pastillas esa es una esponjita que es la que me funcionó me funcionó funcionó a mí perfectamente desde el principio y la he tenido guardada ahí entonces miren cómo brilla qué hermoso color queda como un tipo sandía está hermoso hermoso ya solamente de aquí voy a retirar polvo y luego les muestro este gel que es el de mc con el que voy a sellar para no contaminar mi es mi gel finalizador anterior que les mostré aquí solamente hay que ponerlo uniformemente para que no nos queden pues que nos quede el gel bien y todo para que se vea el efecto bonito recuerda que tú tienes que pulir limar y pulir antes de hacer todo esto porque si no cuando ponen los efectos te van a salir todos tus errores y ahí va a estar el problema no te va a gustar vas a tener que quitarlo y vas a tener que trabajar doble por no haberte fijado esta es la resina de fantasíneos y este color es el que les he estado mostrando para recoger las piedras yo con la resina de fantasíneos pego toda mi pedrería toda la pedrería cuando voy a pegar bisutería o voy a pegar cristales ya más grandes los pego con poquito con una perlita de acrílico cristalino pongo la perlita de acrílico cristalino y sobre ella aplico lo que es el cristal y no se cae de igual manera en la bisutería ya solamente pongo la piedra la perla de cristal en la bisutería pongo la bisutería y le rodeo por abajo para que no queden los piquitos fuera o los huecos y les jalen los cabellos y pues ese es el resultado vean qué hermoso brillan estas uñas estos efectos espero les haya gustado para esta temporada navideñas espero que me regales un like si te gusta el vídeo te suscribas a este canal cada vez somos más me dejes comentarios debajo del vídeo a ver qué te pareció este diseño y pues nada esperando que les haya gustado voy a estar súper activo ya en estos todos los demás días primero dios si dios quiere y me permite y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez